¿Cómo le va? ¿Equipo? No hay más equipo. Somos tres. Quedamos tres. Garbonel, pobre, que no está bien. Está con el pecho muy tomado y le reentendemos a Dorni, no sé qué tenía. Ah, la escuelita de Babi. Por el frío no viene. Vos sí viniste, Camila. Y vino también, ¿cómo es que se llama el conjunto? La que te cumbió vino. Poné un poco de la que te cumbió para empezar el día. Que nos da suerte. La que te cumbió nos levanta el ánimo. Bueno, ¿qué tenemos, Vigazulla, firme, junto al pueblo y vos también? Hola, Babi. Te amamos. Hay mucho hoy, la verdad. Hay de todo. No sé por dónde querés arrancar. Y ojalá que haya de todo porque tenemos dos horas para llenar y estamos todos. Y estamos los tres. Ahora viene Maggie Vigil que tuvo que hacer un curso porque viste que el comunismo en la Argentina, el pseudo-populacherismo, lo voy a contar, ¿no? Te instruye, te instruye. Entonces, por lo que pasó la vez pasada en Mañaniz, o no sé, la mañana de quién, tuvieron que ir al INADI, a perder tiempo al INADI, como ellos están al pedo rascándose las bolas, hacen que vayan, la gente la citan, ¿viste? Para enseñarte cómo, ahora se les termina. Ya les queda dos meses más ya de estupidez. Y mirá, hay muchos gastos que no tienen explicación. Ayer se conoció, yo tenía los papeles, lo íbamos a contar hoy, pero explotó antes, lo explotó Feynman. Te aporto algunos datos más. A Isa, a través de Malena Galmarini, le escribí a su funcionario, a Mariano Militello, el gerente de compras, compraron más de 600 camionetitas, 600 camionetitas, 42.000 dólares cada una. Ahora, dólar oficial. Dólar oficial. Ahora, yo me gustaría preguntar, ¿nos podemos averiguar cuánto cuesta esa camioneta si compras 600? Si compras una, te sale menos. Porque la compras en una agencia. Sí, la agencia queda en Quilmes, es un ex corredor de turismo carretera. Amigo de Mayra Mendoza. Mirá, no encontré relación, pero sí ha ganado algunas licitaciones, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas. Ganó una, tiene algunos vínculos con algunos municipios. ¿Cómo se llama el corredor? Lumière Automóviles y el corredor se llama Héctor Diego Leston, el que es corredor es su hijo, Alan Leston. Y son los titulares, es Leston, padre. Que no es lo mismo Alan Delon. No, no es lo mismo, y Carla Andrea Jerez, que es la esposa, tiene sus oficinas en Quilmes, Lumière Automóviles, ganó esta licitación. Contestó AISA, en algunos portales dijeron la desmentida de Malena Galmarini a la fake news. La verdad que la desmentida es extraña, porque admiten que hubo compras y que es muy correcto cambiar la flota de automóviles de AISA en un momento determinado. Y que la compra empezó a gestarse en febrero de este año, no fue por la elección. Sí, fue por la elección. Ahora pregunto, la otra pregunta es, ¿cuánto se ganan por camioneta? ¿Se puede sospechar? Y se ganan unos 6.000 dólares de diferencia. Bueno, 6.000 dólares, hacerme la cuenta, 6.000 por 600, ¿cuántas? 620 y pico eran. 620 y pico por 6.000 dólares. Hacerme la cuenta de cuánto se lleva el intermediario. 6.000 por... Bueno, y además comprar directamente en una concesionaria... 3.600.000? No. No, porque son dólares. Son 6.000 dólares por 600.000. Ahora te digo. 36 millones de dólares. 3 millones de dólares. Perdón, 3.600.000. 3.600.000. 3.600.000 dólares. Lo que le dijiste recién. Es buena guita para un canje. Lo voy a matar. Perdón, ¿y qué hacen con las viejas? Ah, no sé, Bavi. Bueno, yo le pregunté todo un listado de preguntas a este funcionario. Me contestó que las preguntas ingresan en la ley de acceso a la información. O sea, que en 45 días tendré la respuesta. No podemos hablar con Malena Galmarini, ¿no? Porque, primero, podemos hablar... A ver, llamámela. Son dudas que uno tiene como ciudadano y que serían buenas a salir. Yo quiero saber, ¿por qué las compraron por agencia? ¿Qué diferencia de precio hay si sale más barata comprarla en una de las que promocionamos nosotros? Y después, ¿qué hacen con las viejas? Porque las viejas, ¿qué? ¿Van al desguace? No sé, no entiendo. Bueno, ellos dicen que las camionetitas tienen un sobreprecio porque vienen incorporadas algunas cosas que no tienen las camionetas tradicionales. Pintado ahí salgotado y, ¿qué más? Un taladro, todas las cosas que son móviles. Bueno, sí, algunas otras cosas que ahora te las digo. Pero, perdón, ¿esas cosas que tienen, no las tienen las camionetas viejas puestas y se pueden cambiar? Sí, claro. Pero vos pedís mucho, Bobby. Bueno, ahora a ver si quiere salir Malena Galmarini. Te digo otra de gastos insólito, increíble. Esta la sacó Diego Cabot. Es impresionante. 1.069 millones de pesos en 160.000 frazadas compró Victoria Tolosa Paz. Que llegarían en septiembre. Sí. ¿Cuánto hay de diferencia en la frazada? No, acá se zarparon. 649 millones de pesos de diferencia. Un sobreprecio del 177%. Otro departamento en Puerto Madero. Ellos aseguran que los contratistas del Estado, los proveedores, no te venden al Estado si no hay un precio mayor por la inflación. Ah, mirá vos. Igual me parece que acá le ganaron la inflación, 177%. Un curro. Bueno, a ver si quiere salir Malena Galmarini. Si quiere salir Tolosa Paz, te llamen a las dos. Me encantaría hablar. No sé por qué conmigo no quiero hablar. Lo invité a Sergio Massa mil veces al programa de televisión de la noche. Nunca quiso. No sé. ¿Qué tienen conmigo? Parece que soy contra los K. Y yo soy... ¿Qué es eso? No, que hay alguien que confesó que este gobierno anda mal. A ver. ¿Lo querés escuchar a Roberto Navarro? Sí, me encanta. Tengo que ser sincero con el gobierno, con lo que pienso. Este es un gobierno de mierda. Lo mejor que puedo hacer por ustedes es hablar mal de los otros y decir que son peores que ustedes. Pero con una inflación del 12%, lo que puedo hacer es decir, miren, los que vienen son profundamente peor que lo que tenés hoy. Ahora, Roberto, si con este gobierno de mierda te llevaste la cantidad de guita que te llevaste, no quiero pensar con un buen gobierno. La verdad que a vos también habría que auditarte un día, ¿no? No sería bueno auditarlo a Navarro. A ver, ¿de dónde sacó? Porque si yo para comprarme la camioneta Partner tengo que mostrar de dónde saqué la guita, quiero saber para tener la cantidad de medios y todo que tiene en Navarra, ¿dónde lo sacó? Sí, es el multimedio más beneficiado por la pauta oficial de Roberto Navarro. Bueno, hay que ver. Menos mal que es un gobierno de mierda. Ahora, hay que decirle al gobierno que le hizo millonario, gobierno de mierda, ¿eh? Se nota que ya está. Ya está. Ya cobró todo lo que... Este más se acordeó, viste, al gato que sale del viejo y después que se hizo firmar todo el nombre de ella, le da salud y lo mata. Claro, claro. Ya pasó. Bueno, escucha, dame los teléfonos para que la gente se comunique. 11 50 26 86 30 es nuestro WhatsApp. Dejan los mensajes escritos, Bavi. ¿Vos creés la suya en los próceres? Sí. Yo también, yo ciegamente amo a San Martín y a Belgrano. Belgrano, San Martín. A Sarmiento. A Sarmiento más que a nadie. A Moreno. Pero no existieron. Claro. ¿Vos creés que en un país que echaron a los ingleses y a los españoles, la gente se banca estoicamente que la maten de hambre? No te estoy hablando. De hambre. Ve que no come, ¿no? Se debilitan, no comen los viejitos. Van y preguntan cuánto cuesta un bife. Bueno, me compro un huevo con esto. Y nadie hace nada. Nadie. Vos pensás que somos hijos de Sarmiento o no existieron y fuimos siempre unos entrevistas de la patria a una mierda y que cuando vinieron los españoles y los ingleses se fueron porque no podían hacer nada acá. ¿Qué crees? Algo pasó acá, evidentemente. No sé. No sé. Hay mucha paciencia. ¿A dónde está el coraje argentino? Está más preocupado si juega Messi. Hoy todo haciendo cola para comprar la entrada para Messi. ¿Dónde está el argentino? El regreso de Tinelli. El regreso de Tinelli. ¿Dónde está el argentino? ¿Dónde está la esencia argentina? ¿Dónde está la raíz argentina? ¿Dónde están los cojones argentinos? ¿Dónde está el coraje argentino? ¿Dónde está? No sé. Gracias. Explícame. No lo sé. Porque yo, honestamente, no puedo creer que un pueblo, que es noticia una viejita que no puede comprar un bife, y después vuelven de la viejita llorando que no puede comprar, y dicen, bueno, y ahora vamos con Messi. Pará, hermano, pará, flojá. ¿Qué saltamos? De Messi a Messi le pagan 200 mil millones de dólares por bien merecido. Amo a Messi, amo a Messi, yo amo a Messi. Me parece lo más grande que hay a todo nivel, pero la vieja no come. Llega el avión privado de Messi, bien ganado, con su plata, llega el avión privado de Messi, toda la parafernalia, toda la bolude, y la vieja no le importa a nadie. No, no le importa. ¿Te acordás que antes había marchas, estaba Norma Plá en los noventa, los jubilados importaban? El jubilado que se comía un bifecito por semana. Pedían 450 de jubilación, eran 450 dólares. Claro. Un montón en comparación con lo de hoy, que la jubilación que son 150 dólares. 100 dólares, 120 dólares. Igual te pregunto, ¿dónde están los hijos de los viejos? ¿Dónde están las familias? Es capaz que los hijos del viejo ese, viejo no peyorativamente, viejo por la edad, por nosotros. Los hijos son kirchneristas, ¿no? Y los nietos fueron a tirar querosena a la puerta del Congreso. Sí. ¿Me entendés que somos muy pelotudos? Muy cobardes. ¿No nos da vergüenza a nosotros? Hoy me han pasado una publicidad que es una poronga de coqui capitanich haciendo de roqui. Señores, ¿esto va a tapar a la chica que desapareció? No, y además con unas estadísticas incomprobables, que dice que inauguró no sé cuántos, 500 hospitales. No, mentira. 1.700 kilómetros de ruta. No, mentira. Más ruta que de acá, Ushuaia. Sí, es como Alberto, 150 mil, la propiedad, un número 152 mil, al otro día la 234 mil, la gente vive abajo de los puentes. No se puede creerlo. ¿Vos van a poder creerlo esto? Qué fácil, qué es mentira en la Argentina. Yo estaría como Navarro, si fuera mentiroso, yo estaría trabajando en Radio 10, en C5N, ganando 10 veces más de lo que gano acá, y además con las puertas abiertas a la Casa Rosada. Pobre, claro. Por ser embustero, por mentirle al pueblo. Hay algo interesante en Chaco que pasó en las últimas horas, y ojalá que lo lean los jueces de todo el país. Un juez chaqueño dijo, lo firmó, una sentencia, que es un delito y deben ir presos las organizaciones sociales que se manifiesten con niños que no van al colegio. Algo que en realidad está en la Constitución, es obvio, el chico tiene que ir a educarse. Y pidió que detengan a los líderes piqueteros que lleven en sus manifestaciones a niños, que expliquen eso. Ojalá que se aplique en algún momento. No lo van a aplicar. Va a venir un nuevo gobierno, van a ir con los chicos a quejarse. Mirá, hoy venía para acá y frente a la Escuela de Mecánica de la Armada, no sé qué hay, estaban cortando ahí con bombos. No a los despidos. Si por echar a 10, te hacen ese quilombo, imagínate por echar a 600, a 6.000, a 60.000, a 600.000, o a 6 millones como quiere este chico... Mi ley no contempla los daños colaterales. Si echás gente acá, te arman una revolución en Plaza de Mayo. Esto reafirma cada día más mi teoría de hace un año. Mi ley, pienso yo, no tengo certeza, te apuesto por masa para hacer una lateral de apoyo, se le fue la mano, creció demasiado, no saben cómo voltearlo. Pero la idea es, si va Massa y mi ley a la final, a mi ley lo volteamos en tres meses, porque la estructura de mi ley son todos peronistas, apuesto por los gobernadores y los... Porque mi ley está solo. Mi ley está él, está este de Buenos Aires, con una marra, la hermana y cuatro amigos. Eso es mi ley. No tiene estructura. De estructura se la armaron, igual que en las elecciones, se la armaron los peronistas. Lo dijeron los peronistas. Lo dijo Berni, lo dijeron varios... Bueno, hoy hay una nota en la política online, lo tomás o no, si es real, pero que varios caciques del norte aseguran que a mi ley le van a restar cinco puntos porque no van a fiscalizarle ni a cuidarle el voto como hicieron en el norte argentino en la elección pasada. O sea, lo tienen estudiado, lo tienen... Más lo que le van a afanar. Más lo que le van a afanar. Lo dijo Fantino, ¿querés escuchar la confesión de Fantino? Antes de escuchar a Fantino, quiero decir que en la última elección, por ejemplo, en La Matanza, se llevaban las boletas de mi ley en los cochecitos. Cuando vieron que mi ley estaba ganando por mucho, empezaron a afanar boletas para dejarlo ahí. Ellos te manejan la elección como quieran. Vamos a escuchar lo que dijo Fantino. Ahí lo vas a escuchar a Fantino, cómo llevaban los remises con gente a votar en Santiago del Estero, en Santiago del Estero, hacia la provincia de Tucumán. Salió una última encuesta, hoy me la pasaron. Se frenó el crecimiento de mi ley, según lo que dicen dos encuestadores. Está en 35 puntos, igual creció 6 puntos. Y empezó a levantar bastante la candidatura de Bullrich, que suma todos los votos de Horacio Rodríguez Larreta y crece algún puntito más. Sí, me dijeron que está creciendo Bullrich mucho. Sí, evidentemente. A Melconia lo tendrían que haber llamado antes. No, no, está bien, está bien. Que se demoró un poco. Está bien, tenemos 50 días para darnos cuenta de la mentira. Y empezar a pensar en un país mejor. Vamos. Haciendo una cosa, te felicito. Está bien, ¿eh? Muchas gracias. Pero yo no entiendo nada de economía, pero está bien. Por supuesto, además hay un tema muy importante. No haces locura, no venís a romper. Y está abierto esto. Vos te crees que en todos estos papeles viene un tipo que nos dice cosas coherentes. Y vamos a ser tan boludos para echarle flip. Lo que no podemos admitir es que, bueno, esto tiene un punto inicial para arrancar. Estamos con mucha confianza con esto. Te digo, me da día bronca tener que tirar todo esto a la mierda. Pues ya tengo los huevos al plato de los jóvenes que se van y toda esa historia. Dale, terminamos. ¿Lo emocionaste, boludo? No, no, porque viste, es todo mierda, 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 dejate hinchar la pelota. Estamos laburando, nos vamos a romper el orto y si tenemos la suerte vamos a arrancar con esto. Y si arreglamos algo, después te volvé para tu casa y se terminó. Esa es la historia. Es tan difícil ese tequilombo. Y si se quieren sumar y meter los garfios acá, vengan a meterlos, siempre con equilibrio general. Y para cuarenta y pico millones de argentinos. O sea, no rompan los huevos ni con presión, ni con lobby, ni con un carajo. Y esto tiene solución, hay que decirle a los pendejos. Tiene solución. Todo eso que te están escuchando, tiene solución. Si esto no tuviera solución, ni en pedo vengo a quemarme acá. Me hago el boludo, me voy a Miami y se me dejo de hinchar la pelota. Carlito, gracias hermano. Gracias a ustedes. Bueno. Quiero decir una cosa, ¿no? Ayer vi una productora llorando en el canal. ¿Qué le pasó? Me subieron 200% al alquiler. Se me fue a 300 mil pesos, gano 170. Ay, Dios. Queda en la calle. ¿Está sola? Con el marido, pero no llegan. Todos los días empujamos gente de la clase humilde, porque uno que gana 170 es un humilde. Y humilde no quiere decir pobre, quiere decir que llegamos con los gustos. Mis hijos, mis hijos son humildes. Nos empujamos a la marginalidad. ¿Por qué Massa, Cristina, Máximo, toda esta mierda que nos ha gobernado 20 años hace llorar a mis hijos? La pregunta es esa. La pregunta es esa. ¿Qué derecho tienen estos ladrones? ¿Qué derecho tiene Carlotto de andar parándose de manos y con mi hija no se... ¿Y qué? Su hija se metió con el país. ¿Qué derecho tienen ustedes, sinvergüenzas de mierda, de hacer llorar a mis hijos y van a hacer llorar a mis nietos? De haberse robado la patria. ¿Qué derecho tienen ustedes que los pusimos para administrar, no para mandarnos ni ser reyes de la Argentina, hacer llorar a los viejos? A ver, estos días tuvo protagonismo la cínica de Carlotto. Pero también tuvieron protagonismo un montón de viejos de la misma edad que no comen. Ella come. Que no tienen techo, ella tiene techo. Que no tiene subsidio, ella tiene subsidio. Que no han hecho plata, ella hizo plata. Entonces, la cínica se hace la abuela de Heidi y sale a hablar sobre ella. Y hay un montón de viejos que valen la pena, no ella. Viejos que merecen hablar de dignidad, no ella, hablarles de dignidad. Viejas que no se andan batiendo el pelo de peluquera como una gallina bataraza y andan con un rodetito tratando de comprar un huevo. No ella, ni la otra gorda que murió. Y acapar a ella, el centro de la polémica, olvidándose... No, ella nunca recordó porque le chupó un huevo el país. Olvidándonos nosotros, que los verdaderos protagonistas son los viejos que no comen. Los viejos que pasan frío, que no pueden comprar querosé, para estufar, no hablemos de gas. Y toma el centro de la escena la abuela Coraje. Esta, para mí, personalmente repudiable, versión mentirosa de los derechos humanos. Realmente, encima cuando habla esta Villarroel, ella dice, estamos pensando con las abuelas hacerle juicio. Vivieron de los juicios y de la mentira. ¿Y juicio a qué? ¿A qué le va a hacer juicio? ¿Va a desmentir que su hija era montonera? ¿Va a desmentir que su hija tiraba bomba? ¿Juicio a qué? ¿Qué va a decir? ¿Que su nieta era inocente, como dijeron siempre? ¿Que era idealista? ¿Cara dura? Se les acabó el tiempo de la mentira, por más juicio que quieran hacer. Se les acabó el tiempo... Usted ya no es la abuela de la patria. Nunca lo fue. Y la otra no es la madre de la plaza. Nunca lo fueron. Ustedes fueron dos botellas que destilaron el mismo odio que la nafta que le tiraron a la chica en Plaza de Mayo. Y que engañaron juventudes, adoctrinaron gente y estupidizaron pibes. Como antes, porque evidentemente para esos hijos tenían que estar estas madres y estas abuelas. Seguramente, la misma leche con veneno, que ahora no le sale, le salió y amamantaron a sus hijos con ese odio y esas bombas y esos fusiles. Y con esto no se crea que estoy a favor de Villarroel, porque no era momento para hacer semejante payasada. Porque payasada es de los dos lados. Estamos hablando de cosas que ya están terminadas. Hay que hablar de los muertos actuales de hambre y de frío. Lo de usted, Carlotto, está terminado. No siga ordenando a la vaca que no tiene más leche. La mentira se le terminó, como se le terminó lo de Maldonado, como se le terminó a Pérez Esquivel hablar de paz cuando en realidad la odia. ¿Quiere que le haga escuchar lo que dice Pérez Esquivel? Ahora lo voy a hacer escuchar. Ustedes están terminados, mentirosos, embusteros, ridículos. Se les acabó. Terminenla con la guerrilla, terminenla con la milico, con el 76, con el 84. Estamos en el 2003 y la gente no tiene para comprar un huevo. A ver si se enteró, Carlotto, o sigue vendiendo. Ya no es más historieta. Usted es como la mujer maravilla, ya no le importa a nadie. ¿Entendió? La mentira y la historieta se le terminó. Por más que se abrace con la madre de John Aguala, con Pérez Esquivel, con Milani, con Cristina y con toda esa turba de hijos de puta, se les terminó. No mientan más al pueblo. Sus hijos eran criminales. Los milicos del proceso eran criminales, pero eran 50, 60 años atrás. Hoy la gente tiene hambre. No nos importa un carajo, Carlotto, ni la ESMA, ni Teresa Parodi, ni los derechos humanos. Vamos por los derechos humanos que todavía están vivos y están esperando un plato de comida. ¿Sabés, Babi, que ya van 24 días que lo están buscando, Ezequiel Guasorra? Mirá vos, ya encontraron al asesino de Palermo y no encontraron a Guasorra. Mirá, sobre el asesino del joven ingeniero de 42 años, Mariano Barbieri, se llama Isaías Juárez, habría confesado el hecho. Gran hijo de puta. Estaba en una ranchada, dijo. Gran hijo de puta. Sí, que se fueron al piso, que discutieron, que pelearon y que le terminó clavando un cuchillo porque se le paró de manos, así habría declarado. Paraba en la Villa 31. Tenía 14 ingresos a Comisariel. Eso, ¿sabés lo extraño? Tenía 14. Sí, sí. ¿Sabés lo extraño? Que mientras que adentro está la ranchada, 20 metros, están los de tránsito, rompiendo de los huevos lo que pasa con el auto ahí en el cordón. Bueno, hoy agarraron en Palermo, en los bosques de Palermo, uno que vendía drogas, toda la droga. A mí me llama la atención la noticia. Con cuchillos. Claro. O sea, ahora empezaron a moverse. Claro. ¿Por qué no se movían antes? ¿Qué hicieron todo el tiempo? Bueno. Estaban con los de tránsito rompiendo de los huevos los vecinos y haciendo la metrovía esa para andar con la bicicleta. Este Coria, el nuevo ministro de Seguridad, promete tres meses de intensos allanamientos. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque estaba Bursaco. Y Bursaco es un inútil. No lo hacían. ¿Entendés? Bursaco siempre fue un inútil. En la anterior y en esta. ¿Entendés? Y sabés por qué lo pusieron porque no había otro. Pero sabés que se decía adentro del equipo de la RETA, el gordo es un vago. Y la vagancia de los funcionarios que pagamos nosotros, la paga con la vida el pueblo. ¿Entendés? Me preguntaste por Guasora. Hay un dato que es increíble, indignante en realidad. Cuando la fuerza de seguridad le avisaron al fiscal donde votaba Guasora, el fiscal de Mesa. Que lo iban a ir a buscar. Que lo iban a ir a buscar. El fiscal de Mesa supuestamente fue sin mala intención. Le avisó a Guasora. Che, te está buscando la policía. Me dijeron que te avise. Y Guasora se fue. ¿Cómo sin mala intención? Es un acuerdo político. Él dice que él... ¿Quién lo banca? El intendente de Merlo, ¿no? ¿A Guasora? Sí. Económicamente por lo menos lo bancaba. Tenía varias pautas de algunos municipios. Y la película en la que actuó era del municipio de Merlo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Puedo sospechar? ¿Tienen miedo que si lo agarran a Guasora diga quién entregaba minas? Bueno, parece ser porque ya hace un mes que está... ¿Por qué no buscan en Tres Arroyos? Que la familia está allá. Claro, el abuelo. Arranquen por Tres Arroyos, chicos. No lo sé. Ahora, también es... ¿Por qué se conoce esta historia? Porque la adolescente, la chica de 15, 16 años, le dice a una amiga, le cuenta a su amiga, mi mamá me explota sexualmente. Estoy podrido de esta situación. La amiga dice, no te creo, ¿tenés alguna prueba? Vamos juntas a hacer la denuncia. La madre de esa amiga que le confiesa, sin que se dé cuenta, le saca fotos a distintas conversaciones. Y ahí le cae la ficha y dice, che, pero ¿dónde me suena este tal Guasora? ¿Sigue preso la madre de la chica? Sigue presa. Que no la alarga. La sigue presa por... Están hijas de puta como... Corrupción de menores. Claro. La prostituía a la hija, a su propia hija. Vos no sabés la cantidad de gente que hay así. Terrible. En el interior. Esto es como... Es de no chan la chica. Se asombran de... No, no, pero yo digo... Se asombran de... Cuando dice mi ley, si querés vender un hijo. Esa es la boludez que dijo. Hay gente que ha comprado pibes en el norte de la Argentina. Que esperaban que vayan a parir las madres y le compraban a los pibes porque había jueces metidos. Hay un informe. Sí. Hay un informe del periodismo. En Santiago Vistero, en Añatulla, pasaba la venta de niños, era... Ah. Hace 10, 15 años. Y la venta también de sexo de menores. ¿Te acuerdas el intendente ese que estaba con dos menores en bola? Uno de Chaco. Eh. También de Chaco. Vos te creés que en el territorio de Capitanich, este degenerado de cena, no salía con menores, no pedían menores. Esto es histórico en la Argentina. Que nadie lo investigue porque no le importan a nadie. De hecho de pernada, claro. De hecho de pernada. Que no le importan a nadie es una cosa. Pero que no pase... Es mentira que no pasa. En las explotaciones menores. En todos lados, eh. En todos lados. Sí. Sí. Hoy. Hoy. Bueno, hay muchas madres, y también de clase media, que le saca y las visten a sus hijas de forma muy sensual, sexual, y casi que las incentiva a la mujer a tipos grandes que... Tené cuidado con lo que decís. Y te voy a explicar por qué. Porque se puede malinterpretar. Porque no. Porque yo por avisarle a las madres que cuiden a las hijas, casi me echan del país. Decir que hay menores por Palermo que andan de noche, que nadie las cuida. ¿Eh? Que hay muchos degenerados sueltos. Uy, Dios. Salió la televisión argentina a decir, tienen derecho, si quieren mostrar las tetas, que las muestren, porque la mujer puede mostrar las tetas. Está bien. Pero el Estado las cuida. ¿El Estado las cuida? Yo tengo derecho a salir con un Rolex de oro en la muñeca, pero el Estado me cuida, que no me claven un tramontina en el corazón. Entonces, cuando quise decir eso, a la mañana siguiente, me levanté con la Argentina queriéndome matar. Porque, ¿quién sos vos para el derecho de la mujer? Y el derecho, y me acuerdo que en la televisión dijo un conductor, que después, bueno, quedamos ahí, volcaste, babi, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo volqué? Yo tengo una hija, hay que cuidarla a las mujeres. La mujer se cuida sola, tiene derecho a salir en pelotas si quiere y mostrarla. Sí, sí. Tiene derecho a todo. Ahora, ¿el Estado para un zarpado que va con tramontina? No. ¿El Estado para dos hijos de puta de una moto que patean en el piso a una nena morena y la matan? ¿El Estado para al matrimonio de lesbianas que le mordieron los genitales y lo mataron al nene? No, no, no los para. Entonces, mientras no haya un Estado que actúa... A ver, ¿el Estado paró a este que estuvo 14 veces en cana y mató al ingeniero? No. Salió hace unos meses, justamente. Entonces yo digo, ojo si van a ver la luna, que los pueden matar. ¡Ay, no digas boludeces, babi! ¿Cómo vos sos facho, gorila? Todos tienen derecho a ver la luna, la luna es de todos. Sí, sí, sí. Pero el degenerado, hijo de mil putas, este te clava un cuchillo en el corazón. Claro. No había un policía que lo ayudaba. No. Al contrario, caminó 200 metros y nadie lo ayudó. ¿Ok? Listo. Cosa juzgada. Pero salieron las feminazis. Me hicieron juicio. Tuve que ir a la payasada esa del grupo de intelectuales feministas que... No, porque usted tiene que saber que la mujer tiene el mismo derecho que... Pero claro. Pero no me cabe ninguna duda. Lo que no tiene derecho es un degenerado a violarla. Pero el derecho es el... Pero al degenerado que la viola, guasorra, no van las feministas que me mandaban a tribunales a buscarlo. No van las boludas estas estúpidas que venían a la puerta de la radio con la intendente de Moreno a hacer campaña política, a romperme el auto. No van a buscar a guasorra. Si guasorra es de ellos. ¿Quién lo van a ir a buscar a guasorra si es de ellos? El intendente de Merlo no dijo nada de su coprotagonista de la miniserie que hizo con la guita de Merlo. Ni tampoco cuando le pagaba para dar clase de periodismo. Y a ver si las chicas que estudiaban periodismo con guasorra tuvieron algún incidente, ¿no? Porque eran menores. ¿Qué tenemos? Hay mensajes. Buen día, Babi. Equipo, no, Babi. Lo que hizo la Villarruel está perfecto, dicen por aquí. Descubrir una mentira de hace 40 años. Los chicos crecieron odiando a los militares. Muy bien, muy bien. No es casalidad que el país esté estancado desde hace más de 11 años, desde que la señora agarró el mando. Con cuatro de Cambiemos, donde no supieron, no quisieron. O no los dejaron enderezar las cosas. Esta vez, más que nunca, se necesita gente cuerda, dice Walter. Bueno, esperá. En estos momentos están pasando por televisión, ustedes lo estarán viendo seguramente, el entierro de Silvina Luna, ¿no? No es que a mí me dijeron si quería sacar un movilero, dije no. No se puede transmitir el entierro de Silvina Luna mientras lo toque y está libre, ¿no? Me parece una estupidez grande como una casa que estemos velando a esa chica y que el irresponsable esté parapetado en su casa esperando la bendición de una justicia injusta que seguramente hasta puede llegar a volver a operar y dejarlo libre de culpicar porque los productos no eran productos. Entonces, realmente, me parece que este tiempo de seguir a la caravana tendría que usarse para hablar de él, ¿no? Que quedará en el olvido, como todas las cosas en la Argentina. Y no solo para hablar de él, sino también para la cantidad de médicos inescrupulosos, cirujanos plásticos, mentirosos, inyectadores de productos raros, inyectadoras, cometólogas que te ponen botox y cantidad de mujeres traumatizadas en cambiar su fisonomía no aceptando el paso del tiempo, que es una bendición porque el cuerpo es como un mapa, ¿no? Donde las marcas te van mostrando el camino que hiciste no aceptando el envejecimiento una cosa es el deterioro, una cosa que te quemes con ácido y otra cosa muy diferente es suicidarte con productos que ingresan a tu cuerpo y aunque estén permitidos por el ANMAT, no sabés qué carajo es y no sabés cuáles son los efectos colaterales inyectarte cosméticos, ¿no? El ácido hialurónico que estuvo tan de moda, ahora el ANMAT lo bajó no se puede y todo lo que se la dieron, ¿qué? Entonces, realmente, como cuando estudiamos los efectos colaterales de la vacuna del COVID porque todavía no se estudió entonces, realmente, creo que sería conveniente no llorar a las víctimas y no prevenir es un país que no previene nada no previene al asesino de Palermo no previene a las madres, a los hijos que van de noche a bailar y vuelven a las seis de la mañana drogados y borrachos manejando nada previenen acá después, cuando el tipo se sube con el auto y mata a una familia y dice, oh, estaba drogado, borracho ¿cómo permitieron? y lo permiten, acá se permite todo está todo permitido hasta que se diga lo contrario lo contrario lo están enterrando en este momento por eso, en un país de chantapufi donde cualquiera lo toque y a una misma televisión veo algunos animadores de televisión ahora llorando y quejándose que lo llevaban a lo toque como como llevaban a la mujer de Soldán como era la doctora Silvia Zuller no, 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 no abrimos ah, arrímolo llevaban a arrímolo arrímolo y llevaban a cantidad de gente a la televisión hoy mismo con el tema financiero lo llevaban a cositorto ah, hoy mismo abogados que no leen las causas y saben hablar boludeces ¿entendés? abogados que hablan por hablar abren la lata por abrirla ¿entendés? entonces realmente creo que a cositorto han llevado al otro D'Alessio que en un momento era estrella de la televisión o sea, en cuanto delincuente y sinvergüenza pasa con tal de tener un minuto de cámara hay médicos hay abogados hay tres médicos que yo respeto Zin, es el pionero Alcormillot al que estaba Continelli ¿cómo es que se llama? ¿cómo se llama el médico que estaba Continelli? Labonia y a Capulla después de eso son todos chantapufis que van y hablan sobre la ventaja y la desventaja de la inyección de cositos chicos, me acuerdo la cantidad de mentirosos que hubo en el COVID esos viejos carcamanes que salían mirando la cámara así como cuando te ves con una bolita de navidad hablando del COVID que no sabían un sorete y hablaron y dijeron pavadas, estupideces bueno y nos estuvieron encerrados junto al metieron miedo, paranoia al gaga del presidente un año adentro metiendo paranoia y miedo entonces, viste, basta por eso no voy a transmitir con el movilero porque un no se comenta un velorio se llora no crean que por no hacer amarillismo del entierro no la sufrimos igual que ustedes nos duele a todos porque todos la conocimos pero puta grajo papá decía llorar al muerto son lágrimas perdidas es igual que el cigarrillo les aviso a todos los que fuman que el 80% se van a morir de cáncer te lo dice hasta al atado del cigarrillo entonces no me vengan con que no me hace nada me fumo menos fumo 10 fumo 8 no, te mata el cáncer te lo causa el cigarrillo te lo causa otras causas sí, por supuesto pero si vos tenés un cáncer con cigarrillo te morís sin cigarrillo te podés llegar a curar entonces no jodan más flaco terminenla estamos hablando de la marihuana si la liberamos o no y dejamos que vengan cerveza en todos los kioscos estamos hablando de la marihuana si la liberamos o no y estamos dejando que vengan faso en todos lados estamos hablando de la cocaína que es la droga y estamos dejando que te inyecten en el cuerpo cualquier poronga terminémosla seamos serios una vez por todas todo hace mal no es que uno se vive todo hace mal pero realmente somos tan hipócritas que después vamos todos a ver qué le pasó a Silvina Luna le pasó que la mataron y empieza la duda no, pero lo toque y dice que le puso cemento a la mierda pero también hay una sociedad machista que en eso yo me peleé anoche con los chicos que pide la mujer perfecta ¿no? la Barbie y la mujer es la mujer y el hombre es el hombre ¿entendés? la mujer el otro amigo mío usa plataformas en los zapatos adentro le digo ¿qué ganas? 7 centímetros que no tenés boludo no tenés 7 centímetros es como tomar viagra para que se te pare si se te para lo haces si no se te para te dormís pero dejá de estimularte estúpido se da lo que se da en la vida la vida es así las cosas se da lo que se da y si te van a querer te van a querer como sos ¿me equivoco? mira lo que te pasa a vos Camila conmigo te quieren como sos no te quieren por lo que pareces o querés ser entonces terminemos nada yo nunca creí que me iba a parecer tanto a mi papá y nunca creí que iba a decir la misma cosa que le critiqué y papá decía yo soy Juan Carlos de Checopar en traje de baño en smoking en traje en pelota yo soy Juan Carlos de Checopar y me dejó ese apellido entonces vos sos quien sos como sos no tenés que fingir absolutamente nada a mí viene cada pelotudo te tenés que hacer las ojeras pero déjame de romper la bola vos estás pagando mirándome a la noche lo que yo pienso no mis ojos lo que yo pienso vos no estás pagando si no mirá mirá los modelos que hacen programa turístico vos estás la vez pasada me decían del hijo de Carmen Barbieri pensá que ese gordito petizo si gordito petizo toda la mina loca con él y hace un programa de turismo baro y se ganó Martín Fierro que tiene que ver que si aquí ves la montaña o ves el gordo petizo y a las mujeres también si tiene buen culo buenas tetas no esta chica promete en televisión que mierda va a prometer china zorrilla petiza gorda culona a ver si sos talentoso sos talentoso de cualquier forma dejá de joder con el colaje en la vieja esta de mierda que le pegan un sartenazo y todas son iguales viste te aguarda la época Elsa Serrano que vos las confundías quien es Amir Ayoma Solema Ayoma Elsa Serrano quien es todas con la misma trucha te acuerdas todas le ponían la misma careta déjense de joder la cara es la personalidad del ser humano un actor muy famoso francés Jean Paul Belmondo que cuando murió lo despidieron con los honores en el palacio de de en Marsella en Marsella fue si este fue un entierro aporiótico presidente los actores todo el mundo era el más feo de Francia decían y era el actor más seductor de Francia y calculo que Jean Paul Belmondo nunca se puso una gota de colágeno a ver googleenlo para verle la cara nunca se puso nada porque era lindo en su belleza y estaba Alain Delon era su contracara su alter ego el lindo y el feo y la mujer vos decías Alain Delon ay es divino y Belmondo ah me muero es el macho francés listo así que vos ves en televisión parece un muestrario de un muestrario de Reino de la Miel todas las caras viste en bikini uno quiere a la mujer que quiere quiere al hombre que quiere y quiere la vida que quiere no jodamos más con esos discursos que si tenés las tetas paradas vas a ganar un espacio en el ambiente del espectáculo porque lo que te dura es la tetas paradas bueno May Vigil está viniendo el INADI la clase que le dan del instituto del fascismo kirchnerista para aprender a no ser discriminado ellos te pueden decir facho gorila misóginos pero si vos decís algo discriminado muy bien ya se les termina el curro a buscar laburo chicos que necesitamos gente para laburar basta los ñoquis de los kirchneristas esto de merda basta de la fuente el instituto de la mujer 70 mil millones subió el presupuesto cada vez más y si aumentan las partidas se están yendo se están despidiendo y hay que gastarla toda a toda escuchame hablando de gastarla toda Malena Masa Malena si la mujer de Masa no quiso salir al aire no puede no está dando notas o sea que no vamos a ver nunca ni por qué se ganan 6 mil dólares por camioneta de sobreprecio ni qué van a hacer con las camionetas que ya no usen que son 600 y pico y por qué nos cobran dos veces el equipamiento o sea nos cobran dos veces lo que va arriba de la camioneta o sea que cambiar las pinzas todo de una camioneta a la otra porque son partners no estamos hablando de camiones con acoplado no lo que pasa lo que van pasando de una camioneta a la otra te la cobran como que lo ponen nuevo entonces todo ese curro es una bola de guita que nos llevamos para casa supuestamente si la señora quiere salir al aire y desmente hasta ahora a Sergio Massa en América lo invité 27 veces a tener un tet a tet y no nunca me contestó a Malena la que voy a sacar al aire explicarme esto después dicen que los critica déjense joder los estoy invitando no es que estoy criticando y callándome la boca estoy haciendo algo democrático explícamelo y me quedo tranquilo es la guita nuestra otra cosa como se llama el ministro que tiene Burry que me gusta a mi el de que va a poner de 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 me lo invitas mañana para hacer el viernes a Malconian por favor si puede a tener un mano a mano bueno que tenemos bueno el que está preso y se grabó un video y es un verdadero escándalo en Chaco es Emerenciano Sena porque porque como te vas a grabar un video estando preso están averiguando quien filtró el video quien entró pero que que dice el video donde escondieron el cadáver de la chica que mataron no de ninguna manera el video está te lo voy a describir y ahora lo vas a escuchar él está sentado en una cama una cama normal tradicional una cama de un cuerpo la verdad que no veo que sea una un lugar de portería es para un asesino es un es una celda lugar para un delincuente dos botellas él describe lo que hay en esas botellas y dice que casi como que lo están torturando ¿por qué? porque en las botellas no hay jugo sino que está su orina ajá que se la tome que haga orinoterapia Emerenciano mostrando su orina lo tituló la producción este es Luis Ancho acá acá vivo este es mi mi favor estos son orin mi victoria acá yo vivo meo y cada 24 horas tengo que llevar no son cepitas son orin y bueno y así vivimos torturados por el fiscal de la causa y los jueces yo a ver le quiero hablar a Emel Emel ya no sé de merda yo entiendo que debes sufrir mucho en esa prisión me andan una botella imagínate lo que habrá sufrido la chica descuartizada y pasada por la picadora de chorizos y tirada a un lago a los pedazos y que no se encuentre el cadáver ¿no? para velarlo no se habló más no se encontró más nada claro imagínate lo que habrá sufrido como la mataron así que bueno yo creo que pensando en lo que hiciste con la chica vos tu hijo y la yegua de tu mujer debe ser un paliativo porque si por lo menos yo duermo en una cama ella no qué sé yo digo bueno que eso tendrá que decir la justicia sí bueno ahora cualquiera denuncia torturas simplemente por hacer pisa en una botella claro y otra cosa que te digo por ahí te sirve es eso que nos empezaron a hablar las menores de edad y todo que se voltearon tu hijo vos todos tus secuaces para darles una casa ahí en el charco ¿no? y los 58 desaparecidos que hay en el charco que nadie encuentra mirá ¿no? porque si no te van a tener que comprar varias docenas de envases para que me des sí ayer hicieron una misa los padres o los curas villeros atacando a Javier Milei defendiendo al papa Francisco ¿cuál es el dicho mío? ¿cuál? si Mujica hubiera estado vivo sería papa es eso es el jefe de la banda estuvo Pablo Moyano en la misa del papa son todos iguales ¿lo querés escuchar? como no con mucho gusto siempre es un placer escuchar a un filósofo fue convocada por los compañeros y compañeras de distintas iglesias por el padre Pepe por todos los curas villeros en repudio a las expresiones que ha tenido el candidato de la derecha a mi ley atacando a la iglesia atacando al papa Francisco y bueno es una misa de desagravio convocada por la iglesia acompañada por distintos sectores de la sociedad distintas organizaciones y la verdad que lo que digo Moyano me chupó un huevo pero ¿qué dijo mi ley del papa? había criticado las distintas bueno casi como que era el demonio no recuerdo la frase exacta que era el mal el demonio es un peronista más lo cierto es que problema que tiene el papa que te tienen que defender los Moyano bueno muchas veces muchas veces el papa defendió a los Moyano también o sea es un cambio de figurita lo que pasa es que realmente deja mucho que desear este papa yo no digo que sea el mal ni el demonio sería mucho demasiado no digo que sea el mal ni el demonio pero que ha defendido al demonio seguro porque ha recibido a Cristina Kirchner justamente cuando mataron a Nisman y buscó un paraguas de protección Cristina se puso un yeso en la pierna y se fue para el Vaticano una félula no un yeso y después salió con una silla de ruedas ¿te acuerdas? para tomar protagonismo o sea en Nisman no importaba un carajo importaba que ella se había doblado el tobillo raro un tobillo fuerte tiene pero bueno ahora vamos a la noticia pero los curas villeros un día vamos a hablar de los curas villeros Camila no me diste bola Magui y tiene departamento donde ir a descansar mis huesos ya me estuviste investigando papi hola vos me dijiste Magui ya te olvidás escuchame ayer pasé tres veces por tu departamento y no estabas escucha una cosa ¿cómo andan? corrí para verlos chicos no sé estoy entradita en calor el INADI la citó Magui Vigil para hablar por lo de los aborígenes pueblos originarios pueblos originarios no sé cómo se dice la verdad que no hay diferencia chicos porque aborígenes amor a la tierra entonces creo que no hay nada más eso no hay nada más lindo que te digan que amás a la tierra ¿no? pero bueno el INADI es en un instituto ghebeliano deportación de la palabra ¿no? entonces algo muy cómico que pasó conmigo y lo voy a contar yo no ella dice nosotros podemos decirle indios pero ustedes no o sea el INADI te puede decir indios y entonces el tipo ellos mismos claro el tipo puso como ejemplo el tipo puso como ejemplo yo me puedo decir puto pero vos no me puedes decir puto a mi nadie me diga pelado solo yo nadie me diga babi solo yo me llamo a mi mismo ok igualmente no importa lo que digan está muy bien se presentó como debía ser porque ella es una señora les aviso que se les termina el curro dentro de tres meses se les termina van a tener que ir a laburar de nuevo a lo que laburaban antes que venga el gobierno de los Kirchner el instituto de medios que maneja Miriam Lewin el observatorio observatorio de medios es como un mangrullo que Miriam Lewin está arriba y observa lo que vos decís si le gusta o no igual creo que sabés que yo intento porque de verdad con todo esto que pasó fue una gran enseñanza y también visibilizó este gran odio que hay porque por ejemplo nosotros bueno el contexto estábamos haciendo una nota color como se le dice en periodismo en realidad estábamos yendo a apagar a cubrir un incendio y en el momento para llegar más rápido nos metimos en el subte ahí nos encontramos y me encontré junto con el equipo con una pareja de pueblos originarios y empezamos a charlar todo en un contexto de nota color sin ese momento tal vez considerar toda la lucha que como nos comentaba el INADI y representantes de pueblos originarios vienen teniendo no era el contexto no lo consideramos y mucha gente se sintió herida agredida molesta y de nuestra parte fue pedir disculpas a quienes se sintieron agredidos pero también uno comete por ejemplo un error si se quiere porque hubo gente que se sintió herida pero después también se politizó de una manera y empezaron cada uno a llevar agua para su molino políticos a hacerse eco de esto terminó siendo una bola enorme y donde también nosotros yo por ejemplo amenazada pero hasta hoy amenazas que ando con la calle cubriendo medio ¿por qué? ¿amenazas de qué? y porque se sumaron muchas minorías como se dicen pero no estamos en democracia bueno pero se sintieron agredidos pero que te paguen físicamente es que en la calle me dijeron no vas a saber de dónde vengo o sea te bajo los dientes y así constantemente entonces yo estoy trabajando ¿en serio? ¿en serio me decís? pero yo tuve que cerrar mi red profesional fueron a la personal cerré me decían bueno cerró la profesional esta es la personal tenés cuidado porque le van a pagar a alguien para que hable de vos ahora acordate va a decir ¿en serio? esta chica vendía su cuerpo y te hinchastran porque es el kirchnerismo por favor que vengo todavía intentando superar esto yo no tengo cuera de chanchos no evita todos te conocemos pero yo te digo yo lo sufrí hija lo sufrí quedate tranquila no te van a hacer nada porque son cagones atacan en grupo porque ¿sabes qué pasa? no son minoritarios son infelices hay gente que no tiene nada que hacer olvidate no pero además además te digo y también desde el periodismo digo porque se viralizó no pero sabes que digo nadie llamó para escuchar la otra versión solo dos personas una persona lo hizo recién termino de hablar cuando yo dije que había que cuidar a las menores porque el estado no las cuida que aparecen desguasadas por todos lados muertas me mató el mismo periodismo los mismos amigos oh baby ahí la verdad que te fuiste al pasto no vieron lo que dijo baby no está mal en esta no te acompaño y después aparecieron un montón de chicas muertas y ellos no hablaron en ese momento no habló nadie hay una una nueva joven descuartizada en tal lado ah si y cuando baby lo dijo hace 8 años que pasó que había que cuidar a las chicas porque está llena las redes de generado y todo no no el instituto de la mujer ninguno apareció entonces estos pueblos originarios que vos decís viste como se cagan de frío vos viste el estado que viven vos viste como están no van a ayudarlos a que estén mejor los defienden desde Buenos Aires del INADI así que olvídate Donda Donda que estuvo al frente del INADI acordate lo que pasó con su doméstica Lewin que está al frente del observatorio de medios fue la que estaba con Tonietti cuando le destrozaron la vida a Beatriz Salomón entonces ¿entendés? si yo creo que también todo se originó porque ellos intentaban dar un mensaje que es lo que nos decían recién también vienen hace mucho tiempo sintiéndose invisibilizados discriminados y a pesar que en ese momento no fue esa nuestra intención se tomó desde esa fíjate que le dijeron a Cristina Kirchner en el Bicentenario cuando a Félix el cacique Félix Díaz lo fueron a cagar a trompadas en el Obelisco lo cagaron a trompadas y lo sacaron a los tiros de la roca fijate si el INADI le dijo algo al Cuervo de la Roca y a la Cámpora pregúntale yo hubiera ido le hubiera preguntado a el INADI ¿qué hicieron cuando sacaron a los es más tan hijos de puta y cínicos son que echaron a Félix Díaz que estaban llenos de piojos adentro de una carpa iglú azul ¿te acordás? los echaron porque tenía que pasar fuerza bruta disfrazados de pueblos originarios y todos aplaudían el homenaje a los pueblos originarios y estaban corriendo a Félix a los tiros de goma por la caballería de Rivadavia a ver ¿qué contesta el INADI de eso? cuando Félix Díaz estaba pobrecito tirado en Plaza de Mayo no en Plaza de la 9 de Julio y nadie nadie lo fue a ver ¿qué dice ese oyente? yo intento poner un poco de manto de amor intento conciliar la paz que se dejen hinchar la pelota con el periodismo que se sintieron ofendidos eso no tiene nada que ver porque el que se sintió ofendido ni se entera pobrecito es un negocio del INADI el pueblo originario tiene otros problemas mucho más grandes que es comer más que el INADI y los negros tienen un problema más grande que le digan negro que lo tienen de esclavo olvidate ¿qué dice esa oyente de Moyano? te mandé te mandé ahí léelo por negros porque estábamos hablando compartimos el audio de Pablo Moyano y Donda creía que por decirle no blanco la gente dejaba de ser negra y cuando vos viajás por el mundo le decís a un negro no blanco y te caga trompada porque son orgullosos de su raza la única que no está orgullosa de su raza es don pero por eso hoy en día tenés que preguntar ¿cómo querés que me restiera vos? ¿cómo te autodefinís? te autopercibís ¿entendés? y en base a eso está muy bien pero INADI es crache persecución violencia contra una compañera porque no sabía cómo contestar porque a mí me hablás en quichua no sé la verdad que no lo conozco el idioma desgraciadamente no, igual tengo dejame destacar para que después tampoco ellos vinieron no como represalia sino como para explicar un poco y pero la pregunta ¿quiénes son ellos para explicar? esto es como cuando a mí una vez me hicieron el quirombo este por defender a las nenas que ahora a Guazorra no lo encuentran al abusador ¿cuántos días va ya que está se peleaban escúchame se peleaban en el instituto de la mujer porque la pena que me habían dado era cinco minutos por día hablar boludeces y yo me iba decía bueno chau me voy cinco minutos antes que hay que pasar una grabación bueno la mujer tomada como objeto y se peleaban a ver quién hablaba y cambiaban lo que hacían porque los hacían mal no tenían idea de lo que decían bueno ¿cuánto odio Pablo Moyano? yo trabajo para él dice una de las oyentes médica médica nos paga 150 mil pesos por 24 horas semanales de guardia y muchos compañeros les debe tres meses de sueldo le pedimos aumento y nos dice si no les gusta váyanse de hecho yo fui a las clínicas y a las direcciones de las empresas claro que fue el informe de la semana en la cornisa y la verdad que lo contamos acá 120 millones de pesos que le debe a la FIP que la propia FIP Kirchnerista le envió a las empresas de Moyano esta semana llegan intimaciones por 40 millones más todas las firmas están registradas en Florida 878 segundo piso es un aguantadero están todos los papeles tirados solo que un cartel de las clínicas una de esas clínicas es la que está con este conflicto laboral que no les pagan a los médicos y la aseguradora de las clínicas es la firma de Pablo Moyano todo tiene que ver con todo la firma son de Liliana Zulet la segunda esposa de Hugo Moyano los directores suplentes son los dos hijastros de Moyano todo queda en familia y las tres empresas la que le produce la ropa al sindicato de camioneros DICSA figura en la misma dirección de la empresa constructora que hizo el sanatorio el único cliente el sindicato la mutual y antes era el club atlético independiente Moyano padre e hijo Garcas páguenle devuélvanle la guita que le afanaron a los contribuyentes sinvergüenzas de mierda en cambio era locura villero hablar de pueblo paguen mafiosos de mierda vamos a la tanda hablando de que no existe San Martín Belgrano Sarmiento porque si nosotros supimos correr a los ingleses y a los españoles no podemos correr a los delincuentes este pueblo es mentiroso no hubo próceres de hecho los Moyano entonces como pacíficamente soportamos que nos metan el dedo en el culo en el caso tuyo soportamos que nos moleste el INADI el observatorio de los medios cuando en realidad los que tienen que dar ejemplo de lo que gastan de las mentiras de los ñoquis de la cantidad de gente que tienen conchabada al pedo con plata del esto son ellos entonces creo que hay que hablar y a veces asusta que uno hable porque nos tuvieron callados 20 años nos corrieron con la vaina del miedo y hay que hablar entonces si el INADI te molesta hay que molestar al INADI no te digo no cumplir las normas pero lo que si te digo es esta fiscalización fascista de llamar a los periodistas para darle clases a mi me acuerdo cuando me querían dar clases de feminismo o sea me quería entre mujeres amo a las mujeres bueno yo de parte de un grupo me pasó eso también que vos decís bueno la verdad yo también la pasé mal en cuanto a las agresiones que recibí constante el hostigamiento y que te digo fuera de chiste como estamos como sociedad además o desde a través de un teléfono cuánto daño podés hacer porque si no estás bien psicológicamente podés terminar muy afectado ahora te pregunto a las que para del grupo de feministas sabes que me dijeron algunas me dijeron sabes que vos tenés que considerar a las minorías vos porque tenés una belleza hegemónica pero sexual no está bueno te llamaron te llamaron cuando mataron al nene y la pareja lesbiana no llamaron no las feministas se callaron la boca porque pertenecía a las minorías entonces estas estupideces que hacen además la envidia de la belleza la belleza no se envidia se tiene no se tiene que digo que hago me nací así me marco la cara con un chuchillo que querés que haga 35 no le des pelota yo tampoco soy ojalá fuese Magui se terminó eso pero se terminó eso eso fue un curro de Cristina 20 años se terminó soy gorda puta y a voltera en la espalda en bolas en la quinta presidencia es mentira creo que hay otras maneras en todo caso y no con con más odio porque se termina generando el odio a no seres el odio a no pertenecer el odio a que no te saquen a bailar el odio a que no te escuchen el odio a no tener cultura es el camino fácil es más fácil quedarse en teta en plaza de mayo que tratar de integrarse a la sociedad con tu pareja gay y ser aceptado ok vos fijate tenés que ver las caras de los que te critican tenés que ver la cara del público y vos date cuenta por lo general que en una mesa de 10 por las caras sabés que piensa cada uno cuando llevan la cara del fracaso la cara de la mugre la cara de la depresión la cara del no ser ya sabés a quien van a votar vamos a atender mirá yo creo que con esto de la lucha y toda la fiscalización se han conseguido dos cosas buenas a ver y por ejemplo el trato el saber que hay que los chistes que hay que decir que no hay y se ha conseguido una magnífica censura y si ah bueno una maravillosa censura que yo ni en la época de Videla la había vivido una censura contra todo el que está enfrente automáticamente por el hecho de decirle a Jimena anda adentro sos maltratador si haces un chiste che te viniste con las pompis nuevas sos pajero abusador sexual pero Babi hoy a ver yo en mi tiempo que estuve unos años soltera te pasa hasta que con los hombres ves que tienen miedo a como viste encarar como acercarte como no porque eso es porque no los conociste perdón yo he encontrado no pero miedo a ver cuando después a uno ya lo conoce saben como es por ahí se rejan pero el hecho de conocerte no sabes con quien te encontrás saliendo de la radio o saliendo del canal hay compañeras que estaban esperando el bondi y la podían acercar hasta Santa Fe no porque se baja y te dice me tocaste una teta bueno un gran periodista también que lo conocerá me dice ¿sabes que pasa? yo me subo al ascensor por ejemplo acá voy al cuarto piso con una chica ¿al cuarto piso? bueno dejá que vaya la chica sola claro dice me bajo y la chica se le ocurre decir que ¿la abusó? a ver hay casos que si suceden obvio pero si sos conocido mirá no te digo abuso porque abuso ya es todo el día todo el día todo el día todo es abuso decirle ¿querés un café? ah que me invitó a tomar un café bueno dejar subir o querer para que te cuento no no solo en ese estilo el auto te toman la patente yo estoy cansado de que me saquen fotos al auto a la patente a la patente un día yo entro a la farmacia y había una pareja de pelotudos viste esos fracasados ella y el pelo gris sacándole fotos a la patente de mi auto primero averiguan si le ves patente después lo ponen en internet después te ponen Babi Echecopar y su no sé Mercedes después te carpetean y si le sigue la historia les gusta dicen yo estaba en el supermercado disco pasó Babi Echecopar a toda velocidad con el auto y me tiró el auto encima entonces esa es la vida que estamos haciendo con el kirchnerismo porque son máquinas de perseguir al otro entonces bueno yo el hostigamiento que recibí más allá de quien haya sido no lo tengo identificado pero fue a un nivel que realmente te asusta y te sorprende ¿entendés? porque después aprovechan hasta políticos grabó y en un momento también replicando sumándose toda una cantidad de gente que decís chicos paren grabó ese cara rota que dijo que salía de caños y no tenía laburo ese sinvergüenza ¿qué te importa que diga esa cara dura? no, no, no ni contesté no, a mí cuando fue lo de las mujeres salió Aníbal Fernández nada menos el tío Bigote a poner que asco lo que dijo Bobby pero yo no le regalé un perro a ninguna locutora claro hablando de vos llegó Cristina Pérez señores quédate yo te besuqueo te besuqueo y te abrazo y andá y denunciame recursos humanos denunciame recursos humanos es una chapada que sería la chapada más linda de mi vida me como el castigo pero che viene el viernes hablando de esto de tu marido ¿en serio? si, ayer hablé con él lo invité te aviso porque si no sabes no te vengas con la minifalda esa que monta los calzones porque va a venir él viene Luis Petri no le des tanto beso nada ella es mi amiga ahora el viernes te vas a hacer el respeto claro no, te abrazo igual hola, ¿qué tal? no, hola ¿cómo le va Cristina? ¿cómo andas? estoy con Luis Petri ¿o conoces? no, ya sabe Luis de lo nuestro y se levanta es más, yo le enseñé muchas cosas a Cristina Babi te entretiene mientras yo no te puedo dar hola yo vengo a hacer ¿habías poliamor, Babi? no, no ¿vos Cris? yo no, tampoco no no, ¿por qué? no, es bueno no, no cuando ya hasta entonces ¿vos Magui? no, por ahora no ah, para que se rápida con esto mi amiga suya tiene cara es un degenerado las hermanitas de la heladera después te voy a contar ahora te digo una cosa no creas en todo lo que escuchás no creas en todo lo que escuchás no, pero todo amor, no creas en todo lo que escuchás yo siempre tuve la fantasía de la fiestita uuuh nunca te propusiste una fiesta a vos no, no nunca, verdad no, la verdad son muy serias tenés cara de culo por eso claro, exacto nunca te propusiste nunca directamente pero ahora me fui de vacaciones en mayo y estaba saliendo con con mi chico el boliche del lugar mi chico y tengo un nishus con la palabra novio contá todo contá todo no, no todo y una pareja estábamos esperando ahí como el taxi digamos nos empezaron a contar que eran pareja abierta que esto, que el otro ah, te querían los querían levantar claro fue como un interés que decía empezaron a preguntar y mi chico al toque dijo no, no yo con esa no no estoy o sea, no le gustó a tu chico la otra chica yo lo cago a trompada pero hay como parejas que están como con la disposición que se nota que están con la disposición fue como elegante pero de pareja yo lo cago a trompada si me propones no, pero fueron buena onda los chicos pero es que hoy hoy te encontrás con eso y es lo que me dijo Luis que te va a decir el viernes igual Luis me hace algo y lo denuncio porque va a ser vicepresidente te cago la carrera hoy hay mucho hay mucha pareja abierta y demás chicos yo tengo por ahí hasta compañeros de facultad más chicos que tienen mucho esto de la pareja abierta te puedo decir algo como veterano que soy no volvés nunca más de la pareja abierta como que le agarrás el gustito no no, no rompes ahí una confianza hay un momento hay un momento que vienen los reproches claro hay un momento que vienen los reproches pero las parejas swinger entonces como así porque no se quiere ninguno de los dos en mi corazón hay lugar para un solo hombre no podría ni pensar estar no, pero además los swinger los swinger pero es que ellos separan lo de que es corazón con físico no, no, no tiene nada que ver no tiene que ver ver como se culera a tu mujer tiene que ser muy hijo de puta yo te voy a contar algo se enojó Babi sí, sí, claro porque cuando hay amor no podés compartir tu amor no lo compartís te voy a contar es así, coincido lo que me pasó con los swinger coincido había una pareja de dos sin vergüenza coinciste por las dudas refirma coincido mi amor escuchá esto vos que estás aprendiendo que vos podés estás en un momento muy jodido de tu vida porque te estás cuestionando quiere decir que podés agarrar para los swinger o para mañana te cuento una vez está en el jardín de los senderos que se disfurquen exactamente elige tu propia aventura escúchame un día un día escuchá esto un día había una pareja en televisión de swinger había una época en que no había nada que hacer y yo a un narigón fisicoculturista y la mujer que era un pájaro que tenían tres boliches de swinger de ellos dos o tres boliches anchorena llenos entonces ellos iban a hablar de las ventajas del cambio de pareja de ser swinger y yo salí al aire y los critiqué digo estos tipos hacen apología de una porquería porque vos sos un boliche swinger y estás pisando el semen del otro los presos no no hablemos claro hablemos claro pero que todo ocurre ahí no eso no es swinger eso es más no no un vago claro que un vago los huevos los huevos no boliche swinger tenés camas para hacer el amor y pasan todo y miran hay códigos hay olor a vestuario claro y calculo nunca fui pero calculo que sí es una porquería vos estás con tu mujer y viene uno y te agarra la mano y vos decís sí o no pero después entonces viene a verme un abogado un tipo que parecía Carlitos Escaciota con todo respeto Escaciota con el pelo largo no sería el con peluca en la radio en Radio 10 me dice te llaman en la guardia hay un abogado y le vengo porque le vamos a hacer una demanda a usted no del club swinger porque usted habló mal ¿cuántas demandas tendrá? no ninguna la verdad que no en el club swinger vos me demandás mirá que se ha metido con gente jodida pero la de los swingers es genial vos me demandás un día y yo te rompo todo hasta que me muera no entonces te voy a agarrar a vos de mi abogado ahora no poné a mi abogado que se a Agustín Rodríguez es el mejor del mundo enseguida los hace pasar mirá tengo a Lewin a Don a todos pasados por tribunales conmigo y ahora un par más que van a pasar pronto y entonces te voy a encontrar no porque entonces me dice le digo y usted que tiene que ver yo soy el abogado y también soy swinger y estaba en un Fiat Dunam en ese momento y me asomo y veo a la mujer le digo ay Dios no permita hacer un canje con esto no entonces el tipo tampoco dos adefesios y me dice bueno podemos desarrollar con publicidad si usted no se hace publicidad pero por qué no te vas a la puta que te parió tomate la degenerada de mierda o sea que apatara en el culo babi diciendo un día los swingers una porquería el otro día vaya no así club swinger anchorena que me tiene la bola llena ¿eh? ¿qué? no eso ¿cómo hubieses hecho la publicidad? ninguna publicidad escúchame es un grupo degenerado yo tenía amigos que iban solos al swing iban solos al swing y a buscar la mina de otro ellos no lo ven así porque tienen mierda en la cabeza es más van a venir todos conozco 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 muchos que van con una amiga no llevan ni a la mujer o sea no te comprometes ¿entendés? no me acuerdo ah no creo que había sido para Ario Chris para vos cuando vino ¿recuerdan? cuando vino el crucero de Uruguay de la fiesta swingers que yo estaba ahí haciendo notas había muchas personas esperando a las parejas había un crucero gay bueno y yo estaba transmitiendo en Radio 10 a la noche el sábado y veo de golpe 200 gays pelados como su sábado ¿viste? peladito con bermudas y zapatillas infecables yo creo que vinieron 2000 y se fueron 3000 el crucero imaginate el crucero swinger que te agarra en pleno covid y se queda en alta mano y te gastás bueno acá había varias personas que estaban abajo esperando el crucero porque ya habían pactado el encuentro ¿entendés? entonces venía la mujer por ejemplo a esperar la pareja y iban a hacer lo suyo y después cada uno seguía por su lado bueno a mí me contó un famosísimo vendedor de futbolistas y otro amigo mío muy famoso que una vez nos cruzamos en Rosa Negra que fueron a Roma hay un castillito swinger y los tipos llevan a las mujeres entonces todos los tipos están vestidos de romanos los patovica todos envaselinados entonces las ponen a la mujer arriba de una cama de mármol como en una orgía romana bueno y los tipos miran como le dan bueno en Amsterdam vos también en la zona roja en Amsterdam tenés lugares donde vos tenés por ejemplo una cama en el medio giratoria sabés que vos para ser tan pendeja tenés mucha vida sexual porque no yo lo hice estoy contando lo que es lo vi como turista y ponés una fichita y se corre una cortinita y ves sexo negro eso sí y hay what donde aparece y hay otros lugares pero lo que dice es un lugar donde los maridos lloran a la mujer y estos cosos romanos de mitifrazos de romanos le hacen el servicio y los tipos ven en una cama de mármol que la anécdota terminaba con que un tano se enojó porque la mujer no escuchá que un tano se enojó porque disfrutaba mucho a la mujer y empezó a gritar adentro putana putana y lo sacaron a trompada la mujer la pasaba bárbara bueno es que ese claro eso hay lugares en Amsterdam que le dice la mujer la pasaba bárbara eso más bocas eso es machismo puro el tipo cree que es machista con eso y la mina viste hay lugares en Amsterdam cuando vamos mi amor hay lugares en Amsterdam donde hay una cabinita como un vestuario eso te digo no no un vestuario donde te cambiás a una bústica con un agujero en la pared a la altura de la cintura y una foto de una mina bárbara pero del otro lado hay una jubilada ay no si te juro no 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 que no en los swingers de acá es igual no lo podés comprobar vos fuiste no pero me contó algún amigo siempre le cuentan pero que pasa tiene fuentes bueno si hay muy buenas fuentes ahí conozco varios famosos que iban a esos lugares y varios procesados por la justicia ay en serio pero que hacían hasta ahora el sexo es punible un hermano alguien no pero no por el tema no por el tema no de nombre no de nombre no importa conocemos varios bueno no importa adentro del swingers está pautado o sea eso no tiene nada que ver vos entras ahí y las reglas tenés que jugar el tema es eso viste las reglas o sea habría que hablar con una especie yo te enseño yo después te explico pero no pero tiene el upside por ejemplo el upside claro o por ejemplo bueno o estas con las parejas abiertas hoy en día también que la vez pasada estaba con una compañera de la facultad acabar afuera es corner no a mi ¿qué hora es? dos de la tarde una compañera de la facultad me decía o sea están pactadas las reglas afuera lo propuso seamos for tenés que decir eso seamos for bueno ¿qué pasó? bueno ella le propuso abrir la pareja al chico costó un tiempo hasta que él se hizo la idea al principio no abrieron la pareja y después tenés las reglas imagínate y te contó cómo fue el diálogo claro bueno si mi amor quiero hablar con vos tengo ganas de estar con otro punto andate andate pero tiene que ser todo cada uno pone sus propias reglas entendés en la pareja no es como pareja abierta hay una regla universal no por ejemplo bueno yo te lo cuento no te lo cuento me lo contás o sea se ponen de acuerdo entre ellos es una porquería pero existe o sea es legalizar los cuernos cuernos consentidos a mi eso es una pesadilla cuernos consentidos saber que tus mujeres están camadas con nosotros y vos estás mirando a Feynman pero vos preferís vos querís por ejemplo si te pasa no 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 pero si te son infiel preferís saber o no saber no esto no es infielidad no sé no hay una preferencia no no pero bueno yo prefiero saber yo he sido infiel he sido infiel pero nunca fui y le dije sabés que hoy te cagué es igual que la mujer que engaña al marido después de no aguanté la conciencia no lo haga prefiero que no te lo digan que no lo haga que no me sentien pero si lo hacen no creas en los hombres no hace igual los hombres somos muy hijos de puta no es tan fácil porque la gente traiciona no es tan fácil y la gente cuando sos conocido y si te metes en lío siempre te compras un traidor eso le dice Chris te metes en lío vos sabés algo de mí todo yo también de vos callate la boca mirá que le arruino no se pisa en las capas le arruino la vicepresidencia a tu marido no no sé nada de Chris la verdad que no sé nada ni la verdad que no pero en serio es más yo a Chris la conocí muy a fondo cuando empezamos a laburar juntos nunca habíamos la primera vez que nos vimos fue en la Rosa Negra pero hola que tal como estas hace cuanto y la mesa del señor nos pagó la cena las chicas que estaban es verdad es que bien es bueno que lo encontré más dije que bueno si está Bave voy todos los días claro pagarle una cena en Rosa ahora hace cuanto fue pagar una cena en Rosa Negra ahora que me acuerdo significa 15 días vivir con ella porque el mejor restaurante pero sabés que yo que no lo conocía a Bave no no es Cange no no es Cange pero la verdad no es el mejor restaurante no si aparte va todo Telefe ahí va todo el mundo es el restaurante favorito de Susana también de varios pero cuánto sale una comida para dos como a mí me paga Bave no sé más o menos se sale calcula entre 10 y 15 mil pesos sin vino por persona bueno la cuestión es que la cuestión es un número pero digo si están poniendo como el mejor restaurante la cuestión es que sabés Bave que me parecía alguien tipo rudo cuando yo escuché hablar de Bave y Checo me pareció un amor me sorprendió me sorprendió es que soy un amor o sea había sido prejuiciosa Cris con Bave todo el mundo como él es un duro sí Cris todo el mundo dice vos que sos duro yo soy un pelotudo no lo que pasa es que si en este ambiente no pones cara de duro te pasan por la miedo es más este año fue al cumpleaños y fue a tu cumpleaños sí claro por supuesto nos hicimos amigos muy bien siempre somos amigos fuimos al casamiento de zinc claro sí estuvo buenísimo el casamiento de clave muy lindo esos dos que cantaban yo tenía hambre y no terminaban de los casamientos más lindos la traviata divino muy pintores porque sabés que mirá a mí lo que no me gusta de los casamientos es cuando por la bambolla de la fiesta se pierde intimidad claro y acá era todo que sentías que era todo muy familiar muy verdadero bajame la música de fondo mi amor gracias nosotros en el compromiso nuestro éramos 25 personas la familia mía y la de Luis y fue hermoso fue hermoso también la verdad que hasta el día de hoy fue el día tan feliz y no necesitas más que hay que ser intimista mi tío Alberto que vivía en colegiales pasaba con la novia por abajo del balcón mientras la mujer sacudía la alfombra arriba o sea que hay que ser hay que ser abierto no puedo sí te juro el tío Alberto terrible era swinger no que fue el primer swinger era pirata el primer swinger papá contaba cuando eran jóvenes salía papá con una chica y le presentaba una amiga a Alberto en cuanto apagaban la luz del cine se escuchaba el cachetazo no porque Alberto ya estaba venido un degenerado bueno escuchaba una cosa que será de la vida de Anita mi prima bueno la hija de Alberto donde está donde vive acá en colegiales nunca nos vimos la vida ya con el nombre Alberto viste ahora yo ya Alberto se llamaba ya el nombre sí Alberto no era muy un día voy a contar las anécdotas de Alberto que son insólitas una chiquita un día le dijo a la mujer me voy a comprar cigarrillo volvió al año no que se fue con otra no no sí un loco un loco un loco un loco hace 70 la tía porota hace 70 y siempre hablaba de clippers y volvió al año con qué no no hola y se marchó claro y a su barco le llamó libertad tío Alberto fue en el cielo a ver hay una canción hay una canción de Serrat pone tío Alberto que lo pinta mi tío Alberto mirá de punta yo no voy a explicar cómo es el tío Alberto creo que alguna vez lo has nombrado el tío Alberto es muy elegante el tío Alberto tenía clippers siempre los aviadores se siguen usando todavía siempre nada de clippers se lo extraña de pensar que no está cantando el nano yo estuve en la despedida si te acordás que fuimos juntos en la misma semana hicimos muchas cosas viste vidas paralelas tenemos que replantearnos para mí no sé tengo la sensación de que va a escribir un libro algo va a ser alguna cosa que va a sorprender el nano cuando se fue no te quedó la sensación de por qué te vas claro que no querés que se vaya pero también hablé un poco con la gente que bueno que está con él y todo lo demás y él necesitaba viste que el tiempo el cantante el artista le quita a su familia un montón te digo algo Cris cada vez que le hago un reportaje a Diango Diango me dice me vengo a despedir hasta el año que viene vuelve nunca te vas del escenario como Mirta que se retire y siempre vuelve yo el otro día fui a ver a a Sacristán ah quiero ir a verlo anda por favor y me agarró una desesperación por el escenario es distinto a esto y es distinto a la tele es distinto a todo ¿sabés cómo extraño actuar yo? pero vos así me hiciste más sí hago ahora no voy a por eso pero para Babil lo que pasa es que no tengo un productor pero habría que hacer algo clásico una obra de teatro en serio ¿qué harían? un obra de teatro posta bueno vos dijiste que te gusta el teatro así como de raíz sí pero esto de Sacristán es un monólogo a mí me gusta el monólogo claro bueno pero te digo vos estás para algún personaje dramático está buenísimo no sé pero a mí me gusta el monólogo con los tiempos del monólogo y hablar y explicar me encanta contar historias a mí vos sabés que últimamente me dieron ganas de hacer te vas a nada que ver yo hice Shakespeare pero me encantaría hacer algo de Lorca por ejemplo ah mirá para y cuándo hiciste Cris pero actuabas ¿no la viste desnuda? hice cinco temporadas en el festival Shakespeare hice cinco temporadas hay que hacer Shakespeare sí por eso te digo ¿cuándo fue? vos sabés que y de 2000 a ver hasta 2000 2012 2011 a 2014 ah yo no sabía vos sabés que yo de una vez fui a ver a Gasman hace muchos años que hacía una obra que llamaba el teatro hace mal el teatro famale él salía vestido en común como llegaba al teatro se sacaba el suéter lo tiraba al piso y le empezaba a hablar el suéter ¿no? ah sí que contaste y hacía Shakespeare en cinco idiomas que impresionante pero no parando iba impresionante claro como un pero esto es sacristán es una clase de teatro los tiempos no 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 los tiempos los tiempos no te vayas aparte que dice no te vayas no no que no termine viste las buenas obras de teatro que vos no querés que terminen bueno yo estaba al lado de Solita Silveira y cuando terminó yo la admiro Solita y le dije algo ¿no? al oído que se había emocionado ella lloraba mucho y le dijo viste que el gran teatro lo hacen los grandes actores olvídate los grandes actores yo lo mejor que vi en mi vida fue una apuesta de King Lear con Ian McKillan hace poco tres años ¿dónde? en Londres en Londres era su último papel haciendo Shakespeare en el teatro su último papel créeme que la gente lloraba y había un momento que en la obra caía llovían 26 minutos de verdad agua de beba bien adaptada al escenario y el tipo hacía la función empapándose los 26 minutos de teatro un hombre grande viste no es un pibe es un actor bueno ¿sabes cuánto tiene esa grilla? 85 años y este debe andar cerca hace 90 minutos de espectáculo sin agitarse impresionante es que te mantiene activo físicamente y mentalmente te cuenta una historia así chiquita tremendo con cantidad de matices cantidad de matices un placer además viste que al actor le gusta eso también el contacto directo con el público porque es distinto viste una radio acá y sabes que tiene para mí el teatro que bueno un gran maestro dice el teatro es como la vida vive mientras muere muere mientras vive es pura verdad porque vos te lanzás a esa pileta después nunca pasás igual por la misma línea y la línea se te va haciendo carne te inventa vos hasta que en un momento vos ya lográs no ser más vos y ese momento el Puma Goiti me decía a mí yo vivo doble en el escenario que ahora va a ser Cirano de Bergerac no sé si ya está que eso me encantaría verlo pero con él hicimos Ricardo III y dice yo vivo más cuando estoy en el escenario que afuera obvio es como que la vida adquiere una intensidad hay un momento en el escenario yo tuve la suerte hasta hoy gracias a Dios de llenar los teatros y una vez fui a ver a mí me escribieron Dareco que te fueron a ver cuando fui a verlo a Serrat le decía a mi mujer yo estaba en la cuarta fila porque nos habían dado el bip pero a Serrat se lo veía así chiquito y pedí la cuarta fila entonces escuchaba cuando la gente se acomoda y le decía a mi mujer vos no sabés lo que se siente atrás del escenario cuando escuchás el ruido te sigue dando te morís y renacés vos podés estar con dolor de estómago te duele la pierna te duele la cabeza te peleaste con tu mujer con tu marido se te murió tu viejo yo tuve mirá vos el destino cuando murió mamá tuve que hacer teatro mirá vos cuando murió mamá tuve que hacer teatro ¿y pudiste? pero por supuesto y te voy a contar una de las que me voy yo andaba con las muletas con una prótesis desde la ingle que me agarraba toda atrás de la cola hasta la punta del pie con los tigros ¿no? de titanio que duro y tirada la pierna así para atrás ¿y actuabas así todo? ay dios pero tenía 10 fechas en el picadile y yo lo iba a hacer con las muletas la función pero para estar un poco mejor me saqué esa prótesis que quedaba la gambá todavía no había empezado a apoyarla ¿no? preguntále a Silvina esa noche yo estaba antes de salir de escena el teatro estaba lleno llegaron ellos se llevaron la hora llegaron ellos yo estaba atrás de escena y me dicen que están tus hijos que te vieron a ver ¿no sabías? te asustaste ¿te sabías que había pasado algo? ¿no sabías? no y habían ido con mi nieto que era chiquito estaba me acuerdo Norita Cárpena había un montón entonces tiré las muletas hice toda la hora parado sin las muletas y no las agarré nunca más mirá Bavi créemelo me hicieron esos casos donde una madre es capaz de sacar fuerza de donde sea yo no quería que mis hijos me vean con muletas es que solo por eso bueno a mí yo tuve una historia parecía a mi vieja que tuvo varias operaciones de corazón y en una nada muy complicado me dejan pasar a terapia intensiva mi vieja primero que no la reconocía porque estaba irreconocible y la veo como así medio como que la intentan calmar o algo y cuando escuchó mi voz automáticamente mi amor se quedó firme como queriendo demostrar que estaba bien ¿entendés? ¿te sacan esa fuerza? sí gracias a Dios pobre parece un muñequito porque está tococida por todos lados un muñequito de trabajo pero es lo más y vive todo el tiempo riendo así se ríe todo el día todo el día honra la vida Pepito Cibrián contaba que su mamá Ana María cuando hacían la obra juntos ella ya estaba muy enferma y tenía muchos dolores y cuando llegaba la hora de subir al escenario resucitaba y se le reducían 30 años wow era una cosa increíble magia yo yo digo en la semana no voy a hacer más teatro hice mucho teatro ¿pero por cansancio físico? claro yo hice temporadas donde hacía tres funciones por fin de semana y me iba a Bahía Blanca y volví a hacer radio locura y cada vez que digo no hago más teatro se acabó no podés no podés y pasa una semana y me dicen ¿no harías un mar del plata? sí, sí, vamos pero la gira es muy sacrificada la gira es horrible horrible la verdad que envidio a los actores que laburan en la calle Corrientes todas las noches que van y vienen yo cuando estoy en la calle Corrientes sí, duermen en la casa voy claro vuelvo a dormir en media hora estoy a las 12 de la noche y estoy en casa pero cuando tenés por ejemplo me ha pasado salir de Radio 10 hacer Bahía Blanca te desarrollo ¿no? te acerca de Bahía Blanca sí tres arroyos Bahía Blanca tres arroyos volver y ir a radio sin dormir y es un sacrificio porque uno no me dice rico con eso la única riqueza es la espiritual la pasión el aplauso es que es una ceremonia es que fíjate eso que dijiste el aplauso es una ceremonia es que no necesitas ir a misa yo te digo a mí lo que hace Pablo Alarcón me emociona claro me emociona es la esencia del teatro el otro día le decía a los chicos me dan ganas de ir a verlo de aplaudir porque es la esencia del teatro en pandemia en un momento que se podía juntar de algunos todo eso él también iba a tu casa claro iba a tu casa vos lo contratabas para 10 personas es que Pablo Alarcón te hacía de comer también sí te hacía con un menú cocina muy bien con un menú pero ¿sabes qué pasa? yo durante toda la vida en el colegio fui el payaso en los asados de amigos fui el payaso el chistoso el histrión las historias que habían pasado de alguien yo la conté la del tipo se había muerto y todos se reían porque cómo había llegado a la muerte entonces un día me dicen y todos decían uy grudo dejate de joder no eches las bolas y un día me dijeron en un asado de amigos ¿por qué no te contás un chiste? porque ahora me pagan esa es la única diferencia claro pero siempre no me di cuenta que era actor grudo pero hubieses cambiado esta profesión por ser actor todo o sea si no se me puede hacer las dos cosas claro yo te cambio toda la vida podés hacer las dos cosas esto es una declaración sí podés hacer las dos cosas porque cómo le decís hijos de puta a los que gobiernan no es de un periodista el periodista no se lo dice no el actor se puede dar ese permiso porque tiene una ideología que la puede manifestar yo le digo tranquilamente voy a votar a Patricia Bullrich porque yo soy actor además de periodista sos primero actor y después periodista en realidad él tiene una voz propia una voz con opinión y desde ahí se para en el periodismo y creo que la gente entiende desde dónde habla creo que cuando la gente entiende desde dónde habla uno también hay un contrato el contrato de lectura claro que haces y también con el público en un teatro hay un contrato implícito que es la fe de ellos de creer que vos sos sirano claro y darte su credulidad en ese momento y que vos seas sirano claro y que en ese momento esa sea la verdad que sostienen los dos en la energía mira yo ahora escribí una obra la escribí yo escribo así después los diálogos los diálogos soy muy vago para los diálogos pero se llama Ratatá y les voy a contar es la historia de ella que es una madre casa fracasada esta mierda que con esto no llega a comprar un churrasco y el tipo es un peronista optimista que hace desratizaciones me mata y tiene una bicicleta él entra escena de atrás del escenario con una bicicleta con dos torpedos que tienen DDT un casco un estúpido importante con el overall este de que rama del peronismo es de la última dice que tenés prueba bueno entonces toda la obra consiste en que ella es pragmática mirá no tenemos y él un idealista y él dice pero ya está ya está ahora viste el que viene ya está hay que sacarse al fondo bueno todos estos diálogos boludo que escuché a 20 años los pone el tipo arriba de la mesa yo lo quería hacer con Gladys Florimonte ay ayer la vi bailando no la vi en Marcelo siempre va a comer a Marcelo tiene un bono entonces ella le dice pero volve a la realidad los cagaron en esto en esto son una hora y media una confrontación una confrontación terrible el falso optimismo ¿y de dónde sacaste de la realidad misma? de tu casa y el tipo ¿por qué desratiza? eso ¿por qué? ¿por qué? porque tiene una empresa que labura para el intendente de desratización ¿y por qué no cucaracha? porque no, no porque bueno pero ¿sabés cómo termina? que ella lo deja yo no te quiero más me muero de hambre es una miseria tengo frío tengo hambre llueve adentro y él va al ropero tiene un ropero así medio doblado y saca un traje de rata todo raído ese peluche todo viejo todo sucio y se lo hace poner a ella ¡no! y dice vamos que hay que hacer publicidad vamos que ahora viene ¿es real? no no te estoy jodiendo que ahora viene el nuevo gobierno y seguro que me enganchan en el congreso de desratizar entonces ella queda con la casita afuera y las orejas y una caída una levantada una cola larga que la lleva bajo el brazo y salen del escenario por el medio repartiendo panfletos diciendo ratatá 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 es la historia del argentino ya tenés quien te pone el inversionista todo yo no necesito ¿y cuándo estrenás? no, no Gladys Florimonti no paga el restaurante porque va a comer con todos los productores y le dice que sí el día que Gladys me diga que sí lo hago porque llamala ahora la hice para ella la mala hora y la convención pero qué casualidad que la vi ayer la hice para ella yo la veo siempre cada vez que voy a Marcelo la veo para ahí ¿por qué te dice que no? no, sí pero siempre tiene el circo de Moscú o Carlos Paz o alguna vez nada más bueno tengo un invitado me tengo que ir chao